¡Tamigas! Bienvenidos al Último En Salud de Caño ¡Gana mil dólares! ¡Woohoo! ¡Estoy con Pase! ¡Número 19! ¡Hola! ¡Sánchez! ¿Y? ¿Dónde está Tati? ¡Ah, Tati! ¡Sí! Y le he pedido a cada uno de ellos que me muestre qué ha traído para sobrevivir ¡Así es! Es momento de saber qué hemos traído para este reto Yo he traído un rollo de papel higiénico porque me dan ganas de hacerse el dos muchas gracias al tío Esto sonó como un pavo Yo he traído una toalla porque estoy seguro que voy a ganar y después de eso voy a necesitar un balito con los mil dólares aquí también Yo he traído lo más importante y la comida Traje unos pancitos bien sabrosos y espero que Pase como le dije haya traído la mermelada para complementar con los pancitos Yo he traído el intento para estar así entretenido durante todas estas horas y así no estar aburridos Yo traje Yo los traje a todos ellos a todo el equipo para participar en este ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde estoy? ¡Tengo miedo! ¡Ah, sí! ¡En este gran reto! ¡Mamilio! Ya hemos iniciado con este reto y como están viendo en pantalla la hora de inicio Así es, vamos a ver quién será el último en abandonar ¡Guau! ¡Guau! ¡Estamos uniendo lo mismo, ¿verdad? ¡Ay, güey asqueroso! ¡Huele como a muerto! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Y así de qué asco! Acabamos de empezar el reto 19 ¡No llevamos ni un minuto! ¿Me la prestas? Es para concentrarlo ¡No! ¿Qué asco? ¡Ay! ¿Cómo vas a cerrar? Yo creo que debemos de haber cerrado la tapa del baño para que nadie entrara ¡No me puedo concentrar, chicos! ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Esto está cerrado, Ronald! ¡Esto será la idea del reto! ¡Ay, Dios! ¿Tienes las llaves? ¡Ah, no! ¡Están afuera! ¡Esto es cómo vamos a salir, imbécil! ¡Esto es para el último que saliera! ¡Vuelve para si se quiere andar aquí! ¡19! ¡Aborta la misión! ¡Aborta la misión! ¡Mis ojos! ¡Qué ciba! ¿Ya se limpió? ¡Qué asco, 19! ¡Están afuera con esto! ¡Ya con esto! ¡Ya con esto! Por suerte, había perfume y desodorante aquí en el baño ¡Ajá! Ahora huele a caca con perfume y dedo-pie y desodorante con la piscinidad Es una mezcla rara de olor pero por lo menos ya va dispersando un poquito el olor a caca Vamos a abrir aquí un poquito ¡Y ya está! ¡Ay, sí! ¡Que salga el mal olor! ¡Mira el aire! ¡Un poquito! Porque es que así me siento como asfixiada también ¿Pero qué comiste, número 19? Pasaron ya 30 minutos y aún sigue ese olor ¡Por favor! ¡Eres podrido! ¡Pero igual aquí! ¡Nadie más va a ser de dos! ¡Nadie! ¡El baño está cerrado temporalmente! ¡Ha sido sellado! ¿Escucharon? ¡Sí, sí, sí! ¡Nadie va a entrar al baño! ¡Yo no tengo más que clave! ¡Laura! ¡Les tengo el siguiente deber! ¡No hay baño! ¡Voy a c*** en el lavamanos! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué pasa! ¡Qué asco 19! ¡Noooo! ¡Jamás! Ni se te ocurra hacer eso 19 si no te sacamos ¿Qué vas a hacer, Rana? ¡Les he traído algo refrescante! ¡Agua! ¿Para qué agua? ¿Vas a cada uno de ustedes va a tomar? ¡Un vaso de agua! ¡Para que tenga que hacer pipí! ¡Pues no va a poder! ¡Hacen la ducha! ¡Sí! ¡Muy bien pensado! ¡No me lo pensé! ¡Son asquerosos! ¡Pero igual! ¡No tienen que tomar el agua! ¿Están listos ya sin madre? ¡Espero que esta agua no te salga por el trasero! ¡No lo va a hacer! ¿Quién? ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Listo! ¡No sabes qué! ¡Ven para acá! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡Ya quiero esa agua! ¡Ah! ¡Ese es el reto más poderoso que hay! ¡Dañaste todo el agua! ¡Toma tu obra! ¡Qué asco! ¿Me estás haciendo con ellos? ¿Vas a tomar todas las ve diecimas veces? ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¿Listo? ¡Ya! ¡Agua! ¡Ya la vas, Santín! ¡Muy bien! ¡Santín! ¡Qué asco! ¡Ya va a tomar para ti! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Muy bien! ¡Ya! Esto tiene submarinos que... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡De moda! ¡Fondo! ¡Yo no voy a tomar! ¡Ya tomé! ¡En que momento tomaste... ¡No lo tomaste! ¡No, lo tomaste! Es que fue lo primero que te he dado Pero para que trajiste ese hueco Entonces no voy a dejar que esta vez nada He tapado todas las cañerías para que no te orines ahí Es que tú quieres orinar, o sea, hasta en el lavamanos Ya que está sellado aquí No seas asqueroso Pero es que hasta el huequito ¿Sabes qué? Yo no voy a aguantar más No, 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 para afuera No, que no, que no Ay, pero estoy empezando a alucinar, chicos Sus bocas las veo como orinales ¡Quiero orinar! ¡Quiero orinar! ¡Esto es una tortura! Si quieres salir y ser el primer oriente, pues, adiós Aunque no sé cómo vas a salir sin la puta Esta señora ¿Qué vas a hacer? Es un hueco, hueco Orinaré ahí ¡No! ¡Lo haré! ¡Voy a taparlo también! 19 ¡No te voy a tapar todo el agua de la casa! 19, ni se te ocurra hacer eso ¡Hay más! ¡Quién, vete! Este es el primero eliminado Van a sellar ahí por tu culpa ahora, imbécil Retírate, 19 ¡No! ¡No! ¡No, no salgas! 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 ¿No salgas? ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Qué asco, Dios! ¡Yo, no salgo, Dios, Dios! ¡No agradezco! ¡Pero abres la puerta! ¡Primer eliminado! ¡Noooo! Uy, se orinó, que asco Familia, por seguridad tuvimos que tapar la cañería de Sandy ¿Por qué? No queremos más oírles aquí adentro Román, ¿pero cómo vas a hacer esto? Se me va a explotar una vejiga Pues si no quieres que se te explote la vejiga, ya sabes qué es lo que tienes que hacer Irme de aquí, por ejemplo, con eso, somos mismos que la ganamos y ya hay ganas nosotros dos Exacto, regálame un pan, que tengo hambre ¿En serio? Sí, si comemos pan, pues el pan dentro de nosotros va a absorber... Absorber la vejiga Sí, también te van a dar ganas de ya callo Ustedes no trajeron comida, entonces... ¡Adiós! Pero ¿sabes qué? Me da como asco comer después de esto ¿Sabes qué? Te adoro te comerías muy bien ¿Tampoco deberías dar la parte porque no trajo la mermel? ¡Ay, sí, te lo trajiste la mermel! ¡Cállate! Amor, no trajiste la mermel! Como es una pareja, tú y yo hasta el final, necesito... ¿Qué? 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 Raquel, tú puedes aguantar, está comprobado científicamente que una mujer puede... ¡Ay, por favor! ¡No te vas a orinar aquí! Tenemos que sacar... ¿Alguien más quiere tapar la exagería? Yo no... Yo tengo hambre Ah, sí, el pan va a absorber un poquito lo que es la orina dentro Y si te apofo después por el pan... ¡Aaah! 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 ¡Qué asco! No, no, yo tengo una digestión muy lenta Incluso me toca tomar Regeneris Y medicamentos para que se procese adentro la... 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 la caca, quizás ¡Aaah! ¿Y o sea qué? ¿Esto no es una panza normal si está llena de caca? Sí, está llena de burro ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Chicos, chicos, chicos! Está pateando La caca ¡Aaah! ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¡Qué asco! Estas que no hacen celos Ay, no sé qué te voy a decir ya Qué bonito Ha pasado demasiado tiempo Ya ni siquiera se ve Una emoción del tiempo Se le va a estallar la vejilla Vamos a resultar acá todos empapados No me preocupes Yo tengo una concepto de hinchada de los orinos Yo te voy a ayudar No, no, no Ya me voy No, no, no No, no Uno en el lado Uno menos Que no entendí nada Pero Ronald, ¿ve para qué? ¡Ay no! ¡Ay no! Esto estoy haciendo Ronald, mira Ahora si ¡No! 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 ¡Esto estoy haciendo! ¡No estoy aquí! ¡Mira como me dejaste! ¡Arruinaste a mi otro! ¿Qué? ¡No tienes nada! ¡Aparte tengo que desfilarme los dientes! ¡Mira esto! Tienes todo el pan allá de esto ¿Por qué los hombres eran tan asquerosos? Siempre he tenido esa pregunta ¡Tú eres un asco en serio! ¡Ya estoy seco! ¿No te ibas a ir luego? ¡Uy no estoy seco mira! ¡Puedes hacerme el favor de cerrar! Hay que ayudar al medio ambiente Ronald Ronald por favor, dame un ejemplo ¡Puedes estar hirviendo! ¡Con cuidado te quemas! ¡Me quemas! ¡Me quemas! ¡Me quemas! ¡Puedes estar hirviendo! ¿Qué sonó? ¡Ay! ¡Llegó Molly! ¡Tienes que ir a recogerlo a ti! ¡Claro que no! ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¡La taza que la están roquiendo! ¡Estoy escurriendo agua! ¿Por qué no te vas y te secas Ronald? Debería secarte el agua, te va a hacer daño Está súper mojado, te va a hacer daño Te va a dar gripa, te va a dar todo Te va a dar un resfriado, te va a dar chichi Yo también estoy quedando herido, pero no Vamos a quedarnos hasta el final Amor Ya no voy a soportar más Este imbécil no sé cómo hace para dormir de pie Y otra, en serio Amor, se me sale algo por atrás Está así Gracias, no queremos saberlo, ¿sí? Mira, vamos a hacer una cosa, ven que Te lo voy a decir acá Mira, yo me voy y tú te quedas Y haces lo imposible No voy a recetir Amor, no voy a recetir esto y ¿qué me hago? Gracias Amor, creo que mil dólares no es suficiente para comprar una vejiga Prefiero mi vejiga bien Y no estar consiguiendo más dinero Porque ya en saldo una vejiga no cuesta mil dólares Cuesta más de mil dólares Por eso, en ganas de mirar, en rendirse Yo sé que se está haciendo el dormido para escucharlos Yo me voy ¿Ves que se hace el dormido? ¿Quién va a dormir de pie? Nadie Ya sé que está haciendo estrategia para escucharnos Chiqui, chiqui, chiqui ¡Ah! ¡Hombre, déjase! No, 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 no Chiqui, chiqui, chiqui Te vas a hacer popó, chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, 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 chiqui ¡Ey, ey, ey! ¿Qué puedes hacer ahí? No puedo hacer eso, no puedo hacer nada Y se nos acabó la cinta también para enrollar y sellar el pantalón Yo creo que... Chiqui 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 Igual Ronald no tiene nada de dinero para pagar eso Tú tienes que pagarte los mil dólares Vamos a sellar la puerta Cierra la puerta Pero luego, 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 luego ¿Esto no era tu reto y tu video? Exacto, pero los dólares no subían ¿Ahora antes de quién son? Bueno, enciérrate y tienes que pasarla una hora más Una hora más ¿Tú por qué estás usando un pañal? ¿Usted es usando un pañal? ¿Qué carajos? ¿Qué tengo? ¿Qué es eso? ¡Enciérrate! ¡Asquerosa! Enciérrate Como tenía chiqui, me tocó la otra red Vamos a conseguirlo ya, a ver si vamos a dejarlo ahí encerrado así Ronald, te vas a quedar ahí para siempre Ay, se apagó esto, maldición Pero tengo más de una hora ¡Es 21 de salir! ¡Mis mil dólares! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Me ha pasado una hora! ¡Chicos! ¡Dime salir! ¡Soy claustrofobico! ¡Me dan miedo las puertas! ¡Chicos! ¡Ya! ¡Muy dónde las puertas! ¡Chicos!